Despertar en el frío abismo de tu ausencia es robar por las horas perdidas en mi habitación Escapar de las brechas de un amor profundo es mentir de nuevo por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda que quiebran pedazos pirazón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor Esta ausencia que duerme en el fondo del alma que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio que corta la zona sin quedar Estos son siempre... ... 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